Así es, las salas de 5, las 3 salas de 5 del jardín partieron hace 15 minutos para Coronda, la planta campamentí y bueno, ahí se van a quedar hasta mañana, mañana regresarían a media mañana o cerca del mediodía tal vez, sí, cerca del mediodía es más probable y bueno, van a realizar las actividades que hacemos todos los años porque el jardín tiene un proyecto junto con el Centro de Educación Física es un proyecto progresivo donde ellos trabajan en las salas de 3, una jornada fuera del jardín las salas de 4, el tradicional acantonamiento, que se quedan a dormir pero duermen aquí dentro del jardín y las salas de 5 culminan su paso por el jardín con un campamento que puede ser en carpa, en algún predio cercano a la localidad o cuando podemos y conseguimos un lugar en la planta campamentil de Coronda bueno, esa es como la frutilla del postre, digamos, porque es la mejor experiencia la del campamento allá en aquel lugar claro, este lugar en Coronda está totalmente preparado y de hecho las escuelas deben sacar turno porque está todo absolutamente diagramado, pensado y preparado para que los alumnos tengan todo allí desde las actividades que realizan hasta, bueno, todo lo que van a vivir en la experiencia estos niños de 5 años de ir a un campamento, de quedar fuera de casa, de dormir, ¿no? de esta manera sí, sí, es así y como tienen acceso todos los establecimientos educativos de la provincia entonces, como vos decís, nosotros generalmente en el mismo día o en los días que hacemos el campamento ya reservamos un turno para el año siguiente nosotros también hemos perdido ese turno porque un año nos dieron una fecha que coincidía justo con entregas del diploma, velada de fin de año y perdimos esa fecha, por eso el año pasado no pudimos ir y este año la pudimos recuperar pero ahí apenas y de casualidad y bueno, nos tocó justo esta, primer y segundo día después de las vacaciones en julio pero bueno, es una experiencia para los chicos inolvidable así que está muy bueno vivirla en cualquier época del año